¿Lo ves? Se siente el sabor, sabor, sabor Inspiración al amanecer ¡Me vestido! Lo hay sin producciones, es el music ¡Qué buenos temas! No me quiten mi cerveza de la mano No me digan dónde vas, no tomes más ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó Aunque trato de olvidarla pero no puedo Aunque intento irme lejos tampoco puedo A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Para mi amigo José Barreto Jiménez Y su transporte está en mi cerveza Y su transporte es al vaco Recorriendo las rutas de la altopiura ¡Ajá! 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 Eso, eso, eso El saludo para mi cupita Wilmer Vermeo Y toda su gente de Chalacón ¡Siéntalo! No me quiten mi cerveza de la mano No me digan dónde vas, no tomes más ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó ¿Qué puedo hacer si mi vida se destruyó? Por culpa de un amor que me engañó Vamos mi amigo Charraspey y Luchito Mix Que enfrías, se siente el sabor ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Aunque trato de olvidarla pero no puedo Aunque intento irme lejos tampoco puedo A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme A mi mente llega el recuerdo que me enloquece Quisiera acabar con mi destino para olvidarme Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Por eso yo, el calmante de mi tristeza está en mi cerveza Restaurando en La Verna En Chalango Lo mejor a tu paladar ¡Qué rico! ¡En Fiora! Yomans Studio Donde suenan los mejores ¿Lo ves?